¡Hello! Ok, no. Vamos a hacer esta máquina que está re chula. Hola compadres y compadritas, bienvenidos al video de hoy. Máquina de chiques, bombones, chocolates, menta, mita, todos esos dulces que... ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Oh my God! Puedo dejar de pensar en ellos, neta, no puedo. ¡Te encanta! Un manchicista súper bonita. Esta del uno. Si uno que la quieres hacer, los materiales son muy muy fáciles de conseguir. Un molde en forma de esfera o una pecera. Con su tapa, obviamente. Un tipo de maceta. Yo la conseguí en Walmart. Si no conseguís una maceta como esta, no te preocupes, puedes utilizar una totalmente convencional y un plato para la tapa de la pecera. Pintura en aerosol, silicón, papel periódico, pintura plateada, un pincel y esas cosas que realmente no sé que sean. Pero puedes conseguirlas en una ferretería. Algunos botones, dulces de tu elección. Lo que vamos a hacer es pintar los materiales de color plateado. Y si tus botones son de otro color que no sea plateado, también pintarlos. Espera a que todo esto seque muy bien y da libre distintas capas si es necesario. Mientras tanto, vamos a pintar nuestra marjeta. Coloca papel periódico sobre la superficie donde vas a trabajar. Ya que tengas tu base completamente seca, vamos a poner silicón en la base de nuestra pecera o en nuestro olor. Mientras esto se secan, vamos a pegar nuestras partes de metal que previamente pintamos de color plateado. También pega el botón. Vamos a dejar secarlo durante una hora aproximadamente. Por último, solo tienes que llenarla con tus dulces favoritos. Bueno, así este video ha llegado a su final. Espero que la hagas. Comenta aquí abajito qué dulce le pondrías tú. Dale like al video. Suscríbete a mi canal si es la primera vez que lo ve. Y si te gustó, comparte el video con todos tus amigos. No olvides que compartir y dar es lo mejor que te puede pasar. Darla, venderla, recuperarla, quedártela para ti. No sé, tus amigos, tu novio, tu primo, tu amigo, tu regalo de navidad, de Halloween, de 15 de febrero. Bueno, saluditos a quien se la voy a regalar. Ya vieron aquí la etiquetita. Nosotros, no, no. Solo sabes que lo amas a dejar porque te lo dej a ir. Solo sabes que estás alto cuando te estás. Solo sabes que estás alto cuando te sensa tuja. Solo solo te héssaltas cuando te pierdas el punto. Solo sabes que lo amas a dejar. Solo sabes que te lo dej a ir. Y tú let' her go. ¡Súper bonita! ¡Re chula! ¡No olvides que a la lista de este canal! ¡Mi figurito te está diciendo que lo haga! ¡Mi figurito te está diciendo que lo haga! ¡Mi figurito te está diciendo que lo haga!